¡Hola! Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de tecnología tercer grado. Como siempre, deseamos que allá en casa todo marche en calma y con mucha salud. Recuerden que nos necesitamos unos a otros para salir adelante y para ello debemos valorar también la empatía y el trabajo colaborativo, tanto para cumplir con nuestras labores en el hogar como para continuar con los estudios. De hecho, toda circunstancia trae consigo la oportunidad de ponernos a prueba y de explorar otras y diversas maneras de adquirir conocimientos. Los invitamos a aprovechar esta otra forma de estudiar, valiéndose de las cercanías con sus familias. Tal y como lo hacen normalmente, les pedimos que tengan mucha disciplina, puntualidad con sus horarios de sesiones y disposición al trabajo, como si estuvieran físicamente presentes en la escuela, tener papel y lápiz para registrar notas. Nuestra vida ha cambiado en muchos aspectos. Por lo mientras, seamos pacientes, todo a su tiempo. Y cuando eso pase, no olviden todo lo que aprendimos durante estos días, tanto los conocimientos como los valores. Ahora vamos a pasar al tema de hoy. Podemos encontrar tecnología en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida y nos relacionamos con ella siendo sus usuarios, creadores o innovadores. Para estudiar tecnología en la educación básica, la dividimos en campos tecnológicos como el agropecuario y pesquero, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y la salud. Queremos destacar que la asignatura de tecnología les ayudará a relacionar entre sí otras asignaturas escolares. Por ejemplo, matemáticas, español, geografía o historia y otras que les permitirán desarrollar sus saberes, darle sentido y comprender cómo se interconecta el conocimiento. Para dar lugar al desarrollo tecnológico que conocemos y del cual estamos seguros, ustedes son partícipes innovadores y creativos. Ahora bien, seguramente se han preguntado, ¿cómo fueron los objetos antes de ser como los conocemos ahora? ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, un artefacto lanzaobjetos? Este video es una introducción al lanzador de proyectiles. Es un proyecto que pueden construir y vamos a llevarlos paso a paso para que puedan hacerlo en los siguientes dos videos. Pero primero, vamos a enseñarles algunas cosas que puede hacer. Ajustándolo a 60 grados y llevándolo a la posición número 4, lanzamos la pelota de ping pong directamente al bote de basura. Ah, ese se fue un poco chueco, pero lo podemos intentar de nuevo. Entonces, el lanzador nos permite hacer los cálculos para que el movimiento de un proyectil cobre vida. Podrán tener una noción de cómo hacer el lanzador de proyectiles más preciso y también obtendrán una noción de cómo los distintos materiales se lanzan de forma diferente. Como por ejemplo, estas pelotas no funcionan muy bien comparadas con las pelotas de ping pong. Y con papel no hay precisión. Entonces, esto abre la oportunidad para que tengamos mucho que hablar sobre todo esto. Por ejemplo, aquí una vez que tenemos el proyectil con ciertos ángulos y conocemos la naturaleza del proyectil, podemos tirar las latas una tras otra con un nivel alto de precisión. Ahora, tiramos la otra lata que estaba ahí. Y bueno, hay muchos videos que hablan sobre el movimiento de un proyectil. Pueden echarles un vistazo para ver cómo hacer todos los cálculos. Ahora hemos traído el lanzador a la alberca a ver si podemos lanzar las pelotas de ping pong al salvavidas. Pero si les gustó este lanzador, vean los siguientes dos videos y les enseñaremos cómo hacerlo. En los procesos técnicos se utilizan diferentes materiales y tipos de energía, así como información que se obtiene de diversas fuentes. Además, intervienen factores culturales y los conocimientos de la persona que participa en el proceso de elaboración. Los invitamos a que vean el siguiente video. En él se muestra la elaboración de un artefacto lanzaobjetos. Obsérvenlo en compañía de familiares si les es posible y analicen su funcionamiento, los materiales de elaboración y la energía que utiliza. Al final, evalúen su eficiencia y su eficacia. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer un lanzador de proyectiles. Este lanzador se diseñó originalmente para una clase en una escuela de San Diego, por un profesor de ingeniería. Este lanzador tiene varias partes, hablemos de cada una. Esta parte está hecha de tres piezas de madera, dos de un pie cuadrado con un grosor de 3 cuartos de pulgada, y es madera contrachapada de roble. Y tenemos otra pieza de 5 pulgadas, también de madera contrachapada, con un grosor de 3 cuartos. Primero hablemos de esto. Esta pieza tiene varios huecos distribuidos por cada 10 grados a lo largo de un arco, y tiene un tornillo de 5 dieciséisavos que podemos quitar y poner para cambiar el ángulo del lanzador. Por acá tenemos otra pieza. Esta es una pieza de PVC de 2 pulgadas, que está atornillada a esta pieza de aluminio de 3 cuartos de pulgada, que a su vez está unida con un tornillo metálico de 1 cuarto por pulgada y media. Y luego, si observan de este lado, aquí hay un bloqueo, que es un tornillo de 5 dieciséisavos que hace que la barra metálica se detenga, lanzando la pelota de ping pong. También tenemos un pivote, que es un tornillo de 5 dieciséisavos y 2 pulgadas de largo. Y esta pieza metálica es una barra de aluminio de 3 cuartos de pulgada cuadrada por 11 pulgadas de largo. Y después tenemos un tornillo de 5 treinta y dosavos que sujeta el resorte. El resorte es de 15 treinta y dosavos por 3 pulgadas. Y después tenemos otro tornillo de 5 dieciséisavos que pasa por este hueco, pero está anclado debajo de esta superficie. Ahora echemos un vistazo a la parte interna. Aquí tenemos otros orificios. Este es un orificio de 5 octavos en el centro y una pulgada en el exterior. El orificio de una pulgada tiene una profundidad de un octavo y el orificio de 5 octavos tiene una profundidad de aproximadamente media pulgada. Eso permite que las tuercas y arandelas en la parte trasera de estos tornillos puedan situarse en esta pieza. Y así las dos piezas de madera encajan, lo que permite un lanzamiento de cero grados. Y también tenemos dos bisagras de 2 pulgadas y media. Ese sería el lanzador. Empecemos. Ok, este es el diseño original de nuestro lanzador. Tenemos el mecanismo para el ajuste de los ángulos y cuando jalamos esto podemos lanzar. Básicamente así es como funciona. Y podemos quitar este tornillo, dejarlo a un lado y bajar esto para que quede plano. Entonces, lo que van a necesitar es una sierra para cortar madera. Puede ser una sierra circular. También necesitan un taladro para hacer los orificios. Una escuadra. Una como esta sirve, pero también pueden usar una como esta. Necesitarán un transportador para medir los ángulos. Una lima es importante. También necesitarán una llave inglesa y algunas otras cosas como un serrucho, desarmadores y brocas para madera. Aquí tenemos una placa de madera contrachapada de 3 cuartos de pulgada. Y por acá están todas las partes que necesitamos, como el PVC, las arandelas, las tuercas. Y también tenemos diferentes tornillos, el resorte y la barra de aluminio. Entonces, empecemos haciendo la primera perforación, que será para el tornillo de 5 dieciséisavos que sostendrá el resorte en su lugar. Ese tornillo. Entonces, pondremos una tuerca en cada lado del tornillo y apretaremos para mantener todo en su lugar. Aquí usamos una broca plana de pala de 7 octavos, a la que le pusimos cinta en un cuarto de pulgada para que la profundidad sea solamente de esa medida. Eso nos permite hacer otro orificio, pero ahora usando una broca de 5 dieciséisavos. Así podremos poner el tornillo en la madera. Ahora, este es un patrón dibujado en la computadora que usaremos para hacer los ángulos. Aquí usamos una broca pequeña de 3 treinta y dosavos para perforar los orificios. Así será más fácil perforar orificios más grandes con una broca de 5 dieciséisavos, que es el tamaño del tornillo que usaremos. Así que los orificios pequeños nos sirven como una guía para crear esos orificios más grandes en el lugar exacto. Ok, ahora vamos a perforar un orificio en el centro, y para eso usaremos una broca de pala de 7 octavos, a la que le pusimos una cinta para perforar un cuarto de pulgada de profundidad. Eso permitirá que la tuerca y arandela entren en el orificio. Y para terminar, usamos la broca para madera de 5 dieciséisavos. Ahora vamos a perforar los orificios que van en la pieza de madera de abajo, y que ayudarán a que las tuercas, arandelas y tornillos de la placa de arriba no choquen con la superficie de la placa de madera que tendremos abajo. Aquí marcamos los puntos centrales para esos orificios. Vamos a usar una broca plana de una pulgada, y perforaremos un octavo de pulgada, así que marcamos esa distancia con una cinta. También vamos a usar la broca plana de 5 octavos para perforar el resto, aproximadamente media pulgada. Finalmente, necesitamos dejar el espacio para que las arandelas y tuercas no choquen con la superficie. Esa es la broca de 5 octavos, y asegúrense de usar la broca más pequeña después. Ahora vamos a poner las bisagras, aproximadamente a una pulgada de la orilla. Estas son bisagras de 2 pulgadas y media de largo. Con las bisagras hacia arriba, marcamos los centros. Y ahora vamos a usar una broca de un dieciséisavo con una cinta para perforar solamente media pulgada de profundidad. Ok, ya tenemos los orificios. Ahora simplemente ponemos los tornillos, sin apretarlos demasiado. Y después vamos a marcar el otro lado, hacemos las perforaciones y colocamos los tornillos. Ahora sí, apretamos todo. Ahora vamos a cortar la pieza que nos dará los ángulos, es decir, la que tiene el arco de ángulos que nos permitirá usar diferentes grados. Este es el último corte que tenemos que hacer. Será un cuadrado de 5 pulgadas. Y usando la sierra circular, simplemente lo cortamos. Muy bien, y ahora vamos a lijarla un poco para limpiar los bordes. Y podemos pegar con cinta el patrón que habíamos impreso. Primero usamos la broca de tres treinta y dosavos para hacer las perforaciones guía. Hacemos todas las perforaciones. Y ahora usamos la broca de cinco dieciséisavos para terminar de hacer las perforaciones y que queden del tamaño que necesitamos. Ok, ahí está la parte que acabamos de hacer, y ahora vamos a alinearla y centrarla. Hacemos unas marcas para alinear la pieza con todo lo demás, y también para que podamos poner los tornillos aproximadamente a tres octavos de la base. Eso significa que los tornillos quedarán en el centro de la base. Y para hacer las perforaciones usamos una broca de un dieciseisavo, espaciando los orificios aproximadamente una pulgada y un cuarto. Después ponemos un tornillo de una pulgada y media de largo para mantener la pieza en su lugar. Y simplemente perforamos, ponemos los tornillos y los volvemos a ajustar para asegurarnos de que hayan quedado bien. Comprobamos que se mueve y sí lo hace. Ok, ahora vamos a cortar la barra de aluminio, el lanzador. Aquí se usó un serrucho de once pulgadas para cortar la barra de aproximadamente media pulgada de ancho. La lijamos un poco, y ahora vamos a marcar el centro, y vamos a perforarlo usando una broca de 3 treinta y dosavos para crear el orificio guía. Y después volteamos la barra y vamos a alinearla con las piezas que se van a sujetar de ella, como es el PVC y el tornillo para el resorte. Entonces vamos a perforar los orificios para esos dos componentes. Ok, aquí estamos perforando los orificios guía en la barra de aluminio para lanzar las pelotas de ping pong. Esa es una broca de 3 treinta y dosavos. Y ahora que ya tenemos las guías, podemos hacer los orificios más grandes para el tornillo y para el tornillo de metales que va a sujetar el PVC. Ahora hacemos la plataforma de PVC. Vamos a cortarlo a la mitad usando una prensa y el serrucho. Y para que quede bien, necesitamos reposicionarlo un poco. Ahora, el serrucho siempre deja una superficie irregular, así que la podemos limpiar con una navaja. Tengan mucho cuidado cuando hagan eso para que no se vayan a cortar. Y después pueden usar la lija para suavizar los bordes. Ahora vamos a marcar el centro aproximadamente a tres octavos de la orilla. Perforamos y hacemos el orificio final. Ahora ensamblemos todos los componentes. Vamos a insertar las arandelas y tuercas arriba y luego arandelas y tuercas por abajo. Esto sujetará el resorte. Después vamos a poner el tornillo acá y vamos a insertar el pivote con sus arandelas y después dos arandelas y dos tuercas y una arandela de seguridad. Apretamos todo muy bien y nos aseguramos de que la barra de aluminio pueda girar libremente. Ahora vamos a poner nuestro bloqueo en su lugar, que es un tornillo de 5 dieciséisavos con sus arandelas. Y ahora vamos a poner la plataforma de PVC, que perforamos y sujetamos con el tornillo para metales. Podemos usar el desarmador para que quede en su lugar y apretamos. Ahora vamos a poner el resorte, que lo podemos colocar usando unas pinzas. Finalmente, vamos a llevar nuestro lanzador afuera para hacer algunas pruebas. A partir del video anterior, reflexionen qué innovaciones le harían al artefacto para que sea más eficiente, eficaz y para que no afecte a la naturaleza. Mientras hacen estas reflexiones, piensen qué necesidad e intencionalidad tiene su artefacto. Les proponemos que realicen un diseño, un modelo, un croquis u otro medio para comunicar su proyecto técnico a sus familiares. Para evaluarlo, coméntenlo con ellas y ellos y argumenten por qué lo diseñaron de esa manera. Si lo creen conveniente, modifíquenlo. Inviten a la familia a poner manos a la obra. Recuerden, innovar para mejorar. ¿Qué les pareció lo que aprendieron hoy? Es muy importante que todo lo que hagan en estos días lo preparen y lo integren a sus carpetas de experiencias de cada clase. Porque cuando regresen a la escuela, todo ello servirá para su evaluación. Y no solo eso, sino que con sus carpetas podrán reforzar con más facilidad lo que vayan aprendiendo con estos programas y con las experiencias en familia. Siempre que puedan, dénse un espacio para reflexionar. ¿Qué tanto conocían anteriormente de lo que vimos en clase? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Qué herramientas tienen a la mano para profundizar en el tema? ¿Qué dudas surgieron? ¿Cómo pueden compartir este conocimiento y estas preguntas con otras personas? No olviden que la paciencia es la clave para llevar estos días de la mejor manera y lograr cualquier reto. Y para aquellas ocasiones en que necesiten darse un respiro antes de continuar con su aprendizaje, en nuestra programación encontrarán algunas recomendaciones de pausas activas en las cápsulas de Suma Minutos. Con ellas también podrán mantenerse sanos y sanas, activarse y fortalecer su salud física y mental. Esto fue Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!